Hasta el parque Camilo Torres llegaron miembros y líderes de iglesias cristianas de la ciudad con el fin de rechazar la ley que permite la despenalización del aborto en todo el territorio nacional. Dagoberto Pérez, pastor de Barranca Bermeja, habló de lo que los motivó a reaccionar en forma de protesta. Es una respuesta a otra respuesta, la reacción de la iglesia frente a la decisión de la corte de despenalizar el aborto. Fue una decisión así inmediata, incluso cuando me preguntaron ¿y por qué no invitamos a más gente? No es que eso fue así rápido, la corte dio el fallo y salió la voz por todo el país y aquí en Barranca Bermeja la tomamos. Decidimos tomar la voz, convocamos a la iglesia, a la sociedad civil, a la iglesia católica, a la gente y la verdad la respuesta como puedes ver fue excelente. De igual forma el líder espiritual habló de las causas por las cuales piensan que se debe dejar vivir al que está por nacer. ¿Sabe por qué hay que dejarlo nacer? Porque en una sola vida hay un presidente, hay un neurólogo, hay un cirujano, hay cualquier tipo de persona que puede transformar el mundo. Y también porque en el hombre está la imagen de Dios. Comunidad Católica y Evangélica se concentró en este lugar con pancartas y arengas para demostrar su inconformismo ante esta ley. Gracias. Gracias. Gracias.